Esta noche, lamentablemente, ejecutaron a una persona, se rompe el cero con que iniciamos este día, no habíamos tenido homicidios y esa era una buena noticia, sin embargo, hay un hecho reciente. Adelante, Luis Carlos. Edgar, buenas noches, pues un hombre fue asesinado esta noche en calles de la colonia Porfirio Díaz, a escasos metros de donde se encuentra precisamente la estación de policía Bavícora. Se trata de un hombre que fue reportado por vecinos del sector que escucharon, reportaron esto al 911, haber escuchado al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, lo que motivó que se asomaran con las cautelas necesarias para finalmente descubrir el cadáver de este hombre en una vivienda en condición de tapias que se ubica en las calles Estrella, Capella y Ricardo Espinosa. Los primeros respondientes fueron, por supuesto, los elementos de la policía preventiva que constataron precisamente la presencia del cadáver, procediendo al acordonamiento de la zona y posteriormente para permitir el acceso de las demás corporaciones en las que se encontraban elementos de la Guardia Nacional y, por supuesto, de la Policía Estatal, de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense que tomaron todos los procedimientos necesarios para finalmente hacer el levantamiento de la evidencia y disponer del cuerpo en hechos ocurridos la noche de este martes en las calles de nuestra frontera, Edgar.